Las notas periodísticas que se publicaron contra el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, deben tomarse con prudencia, pues surgen luego del anuncio de la alianza PAN-PRI-PRD. El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, recordó el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien finalmente se encuentra en su casa siguiendo el proceso correspondiente. Creo que en el caso particular de la investigación que se da a conocer, en donde vinculan al exgobernador, es un tema que lo debemos contrastar con lo ocurrido con la investigación o la presunta investigación de General Cienfuegos. Descalificar o calificar a priorísticamente a alguien sin tener elementos, me parece que es una irresponsabilidad. Digo, los trabajos periodísticos son eso, trabajos periodísticos y son respetables desde cualquier punto de vista. Esta nota y estas investigaciones curiosamente surgen en medio de una situación de esa naturaleza. Entonces, yo lo tomaría con las reservas del caso, yo creo que hay que esperar a que realmente haya certeza de lo que se dice. Rechazó que los tres partidos políticos se unieran porque de manera individual no les alcanzarían los votos para ganar en las elecciones de 2021. Por el contrario, recordó que la ley permite este tipo de estrategias. Nosotros no estamos haciendo una fusión de ideologías, no estamos juntando el agua, el aceite y el vinagre. Lo que estamos buscando son los cómo sí logramos a través de nuestras plataformas programáticas sacar adelante a este país. Y fundamentalmente conservar y rescatar lo que hemos construido en los últimos 30 o 40 años como país. Porque también me parecería completamente irresponsable asegurar que no se ha avanzado en estos 30 años. Yo creo que está a la luz de todos lo que México como país ha avanzado. Que hay todavía muchas asignaturas pendientes, eso está claro. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.